¿Cuántas veces oigo que la menopausia no engorda, que no tiene por qué engordar, que es que bueno que las mujeres, pues que la ansiedad nos lleva a comer más, etc. Pues la menopausia, incluso antes de que dejemos de tener las reglas, eso que se llama el climaterio o la perimenopausia, cuando los estrógenos disminuyen en sangre, eso nos hace engordar. Y si no, que se lo pregunten a los veterinarios por qué se castran los animales para que luego pesen más. Perdón por el ejemplo que es un poco bruto, pero hay veces que hay que ser provocativo para decir una verdad. Y este es el caso. La disminución brusca de producción de estas hormonas, que son los estrógenos, tan importantes en la termogénesis, en la función cognitiva, en el aparato cardiovascular, en el hueso, etc., provoca un aumento proporcional de la hormona masculina y nos hace disminuir el gasto energético, por lo tanto comiendo igual vamos a ganar algo de grasa y encima repartido por unas zonas que son bastante antiestéticas, porque son las zonas del abdomen, es decir, la mujer perdemos la forma femenina para volvernos un poco andróginas. ¿Esto es indefectible? Pues no. Lo único que no hay que negarlo, a veces que no es fácil contrarrestarlo, pero es importantísimo asumirlo, acudir a personas que podemos investigar cuál es la situación hormonal, metabólica, nutricional y contrarrestar ese momento de disminución de estrógenos para que esto no solo no nos afee la silueta, sino mucho más importante, porque es que esa ganancia de grasa va a contribuir a aumentar el riesgo cardiovascular, porque va a contribuir a que tengamos el colesterol elevado, a que tengamos la tensión arterial elevada. Así que el momento de tratar esos 5 kilos, 4 kilos de más durante la menopausia no es banal, es muy importante y es algo que tenemos que hacer todas las mujeres por nuestra salud. Gracias.